En los últimos días, tanto la prensa canadiense como la italiana dieron a conocer que el Toronto Football Club quiere dar el gran golpe en el próximo mercado de invierno de cara a la temporada 2022 de la Mayo League Soccer y pretende llevarse al actual capitán del Napoli, Lorenzo Insigne. El club canadiense quiere llevárselo a toda costa y por ello le ofrece 15 millones de euros netos por temporada al jugador italiano que acaba contrato al final de la campaña con el cuadro del sur de Italia. Cabe acotar que Lorenzo actualmente percibe unos 5 millones de euros al año y de Laurentiis, presidente de Napoli para renovarle, quiere bajarle ese sueldo a casi la mitad, ofreciéndole 3.5 millones de euros, algo que obviamente no tiene nada contento al futbolista de 30 años de edad y quien también está en la órbita de los grandes clubes de la Serie A. Liberos. Todo esto podría facilitar la salida del extremo vinotinto Jefferson Soteldo del conjunto canadiense, quien sabemos que desde hace rato no está cómodo en el país norteamericano y quiere regresar a Brasil. De hecho, la prensa del país amazónico menciona que el Palmeiras, reciente campeón de la Copa Libertadores de América, estaría muy interesado de contar con los servicios del jugador oriundo de Acarigua. Insigne y Soteldo son jugadores de características muy similares, habilidosos, rápidos, bajitos, de buena pegada y se pueden adaptar perfectamente a cualquier posición ofensiva en el campo de juego. Por eso pensamos que si el Toronto busca el fichaje del Internacional Italiano, es para reemplazar al atacante ex-Santos. Recordemos que cada equipo de la MLS puede tener como máximo tres jugadores franquicias en su plantel. Actualmente el Toronto Fútbol Club tiene esos tres cupos ocupados y Jefferson es uno de esos, lo que llevaría a tener que desprenderse de alguno para poder traer a Insigne. Pero eso sí, Toronto Fútbol Club no dejará que se marche Soteldo por menos de lo que se invirtió en él. Así que tiene que llegar una buena oferta para que ambas partes queden satisfechas. ¿Ustedes qué opinan, Líberos? ¿Creen que Insigne acepta la oferta del Toronto Fútbol Club? ¿Les gustaría ver a Soteldo de nuevo en el Brasileirao? Dejen sus opiniones acá abajo en los comentarios, los estaremos leyendo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a este canal para más contenido sobre nuestro fútbol vino tinto. Pueden seguirnos también en nuestras otras redes sociales, links acá abajo en la descripción. Y recuerden, en un partido de fútbol no solo se marcan goles, también se defienden. Un abrazo de gol, Líberos, y será hasta que el deporte más hermoso del mundo nos convoque de nuevo. ¡Chao, chao!